No te lo pierdas sobre todo porque verás cosas como estas, en la que él me tira lo de Platino así como si cualquier cosa, pero me lo tira de repente, ¿no? En mi caso, a mí todo esto que nos han puesto separado, que no lo entiendo, porque siempre lo ponen juntos, es curioso esto, pero yo nunca me meto con él, yo siempre le defiendo a él, porque yo de alguna forma entiendo la jerarquía, es él que se mete con él. Yo jamás, Pablo, 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 di algo, Pablo. Y ahora resulta que vamos arriba en el camerino, Laura, estamos arriba en el camerino, mira, paz, y le dice, tú eres mi favorito, tú eres mi favorito, le dice a Pablo. Guau, qué fuerte. Y a mí digo, pero y yo, y Laura, ¿qué? Laura, cuando no estás delante, qué embustero, qué embustero, no ha dicho nada de ti, no ha dicho nada de ti, olvídate, venga, sienta. Pero el que haces sentado si está en Roma. Estos celos, estos celos siguen recurriéndose por toda, toda la edición, o sea, basta ya con este celo, tú, Antonio, tienes que adelantar lo que va a pasar entre nosotros cuatro, porque en esta edición estamos a otro nivel. Yo me voy a lavar las manos. Tú eres ese hombre. A ti te, 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 noto que te tienen como un poquito de, no sé, no entiendo. De miedo, de respeto, capitán, capitán general, capitán general, capitán general, Pablo, Pablo está como dice, no, que no se me da con miedo. Pero Pablo, pero sí, Pablo es mi favorito, ya se lo he dicho antes y se lo digo ahora. Es increíble, o sea, Pablo es mi favorito, le dice. Sí, eso es así. ¿Y a nosotros qué? Alejandro. Dime, amor. No, era yo tu favorita, disculpa. Digo de los chicos, de los muñecos. Ay, de los hombres. Oye, quiero hablar de...